Trabajar para que el tren vuelva a llegar a 9 de julio, a Cazares, a Pehuajó, con el objetivo de volver a unir la provincia de Buenos Aires con la provincia de La Pampa. Nosotros estamos convencidos que tiene que ser una política de Estado y no una decisión de un gobierno. No podía dejar de emocionarme con ver las caras de cada uno de ustedes, como nos pasa en cada una de las localidades que volvemos a llevar el tren. Hace poquitos días llegamos a San Luis después de 30 años, llegamos a Campo Quijano después de 51 años en Salta, llegamos a Plotier después de 28 años que el tren no llegaba en Seuquén, llegamos a Pehuajó después de 7 años que el tren no llegaba, y así vamos a seguir sumando a las más de 40 estaciones que hemos vuelto a conectar en estos dos años y medio. Necesitamos el acompañamiento día a día para seguir haciendo crecer el sistema ferroviario. Muchas gracias. ¡El tren nos une! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!